Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua Luego de esa pausa comercial Y ahora en el segmento de manualidades Tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestros amigos de Le Petit Villut Con los cuales vamos a platicar con María Alejandra Morales Que nos viene a hacer una elaboración de pulseras y aretes Esto para que pongamos mucha atención Y usted pueda perfectamente conocer la creatividad Además el uso de los diferentes colores, materiales y mucho más Que usted puede verse bella, radiante y espectacular También les invito para que puedan empezar a llamar A los números telefónicos que van a aparecer en pantalla Para que usted sea un certificado de regalo de parte de ellos Y perfectamente puede verse unos accesorios personalizados Gracias a nuestros amigos de Le Petit Villut Que hoy nos acompañan en la revista Buenos Días Nicaragua Mi estimada María Alejandra, buenos días, bienvenida Buenos días, mucho gusto Un placer estar acá como invitado Y mostrarles un poco de la creatividad Y belleza que podemos elaborar con nuestros accesorios De igual manera, verdad Lo bonito que uno puede idear, personalizar Utilizar accesorios a su gusto Con las piedras que también uno desee Cristales, metales Igualmente nosotros siempre aplicamos Lo que es este gusto personalizado Siempre buscamos que nuestros clientes Y nuestras clientas en general, verdad Se sientan cómodas Se sientan lindas Con ese color o esos materiales Que ellas decidan ocupar Y en este caso nosotros traemos Lo que son pulseras y aretes Que son una de las secciones un poco Podría decirse más fáciles Pero al mismo tiempo tienen su dificultad Y de la misma manera, verdad Las personas se vuelven creativas Y crean algo súper diferente Diferente a lo que ya existe Algo de las cosas que ya les gusta Formas, colores Y ya una forma divertida también De poder aplicar en su joyería y accesorios Lo que me encanta es también el hecho Que cada uno de los clientes Pueden perfectamente acceder A tener un artículo personalizado En el cual combinan No solo aretes, la cadena La pulsera El denario La tobiera En aspecto de que todo puede tener El mismo juego Y esto es lo que le da la facilidad Y ustedes ofrecen este tipo De opción Para que usted perfectamente Cuando va Le encanta un tono Una piedra Un material para que lo puedan elaborar perfectamente Puede hacerlo ese mismo material Cada uno de estos accesorios Para que se mire más espectacular Con todo el abanico De opciones En el portafolio que tienen Nuestros amigos de Le Petit Pijoux Que hoy nos acompañan en la revista Ok Hoy va a elaborar una pulsera Y una cadena Así es No, a ver Una pulsera y unos aretes ¿Verdad? Correcto Comentanos por favor ¿Qué materiales ocupadas? ¿Qué tenemos por acá? Con gusto Acá por ejemplo Les traigo el modelo Son unos aretes Este Llenos de cristales Con púter Y ya traen la base En la cual El arete se forma Con los pines Acá les puedo mostrar también Están los pines Estos son los que utilizamos Para que nosotros Introduzcamos los cristales Y las piezas de púter Ya con las tenazas Lo que hacemos es Formar nuestro arete Acá lo tenemos desarmado Tenemos la pieza de púter Esto también Ahí vamos a ver Ahí un enférico Por favor Y vamos a enseñar Para que miren Las diferentes piezas Que ocupan Para la elaboración De estos aretes Y también El poder Usted conoce Los materiales Que ocupan Esta es una de las ventajas Que usted puede llegar A la Petit's Be You Y perfectamente Usted acceder A toda la información Que requiere De todos los productos O mejor dicho De todos los materiales Que ocupan Para la elaboración De estas bellezas Ok Esto es lo del arete Correcto Esto de igual manera Verdad Como hay Tenemos clientas Especialmente Que tienen alergia A los metales O al púter Entonces lo que nosotros Hacemos Es elaborar Las piezas con acero Entonces Nosotros utilizamos Acero quirúrgico Que esto también Ayuda a que Pues las clientas No tengan alergia Y también escojan El tipo de material Que les favorece a ellas Entonces no hay pretexto Usted si quiere verse Bella Y usted dice Ah es que me puede dar Alergia El material No sé cuál es El material que ocupa No pierda más tiempo Se viene a la petite billou Y perfectamente Usted puede Seleccionar el material Y ellos se lo elaboran La belleza Que usted quiere Perfectamente andar Con relación A la pulsera Lo que nosotros Utilizamos En este tipo De técnica El hilo Que es Metalizado Que tiene Un recubrimiento De nylon Lo que hace Es que sea Más duradero Y como se utilizan Grapas Para poder Enllavar O cerrar O cerrar La pulsera Lo que hace Es que da Más durabilidad Y de igual manera Verdad Más seguridad Al momento de utilizar La pulsera Como pueden ver acá Esta está a la mitad Pero nosotros Tenemos acá La pulsera Ya terminada Lo que hacemos Es con nuestras tenazas Como les decía Anteriormente Utilizamos tenazas Especiales Para que nosotros Podamos Cerrar la pulsera De esta manera De esta manera Acá también Se ejerce presión En el punto En el punto En el punto Acá Acá Ok Y usted puede Seleccionar Cualquiera que sea El tipo de cierre Esto me encanta Está muy bonito El cual es muy fácil Muy versátil Pero también es muy moderno Y también con la parte industrial Eso es algo espectacular Que está muy de moda Actualmente Con todas las damas Ok Estamos viendo esto Ok Esto es parte De las opciones De igual manera Esta es una pulsera Que en este caso Vemos estos materiales Pero como ya les decía Usted tiene una variedad De opciones En diferentes materiales Que puede emplear Ya lo decía Para acá María Alejandra Y usted puede Seleccionar los tonos Adecuados Combinarlos Y que mejor Para ese momento casual Ese momento elegante Sea campo Sea ciudad El cual usted lo va a emplear Como pueden ver acá También nosotros Tenemos otra muestra Que son de pulsera De turquesa Y también de turquesa blanca Entonces nosotros Utilizamos acero también Y utilizamos piedras Semipreciosas Utilizamos la turquesa Y el acero Porque sabemos Que también Asimismo El piúter O el metal No tiene la misma durabilidad Entonces para que las clientas Puedan tener un accesorio Más durable Más bonito Más brillante Que las piedras también Puedan combinar ¿Verdad? Con su ropa Con todo lo que quisieran combinar Nosotros también Este Hacemos estas combinaciones Y estas son personalizadas Porque fue una clienta Que nos brindó Los dijes Y nosotros dijimos Bueno Vamos a conseguirle Un buen diseño Para que pueda Este Hacer un estilo Personalizado Es única Entonces Prácticamente No existe otra Igual a esta En otras palabras Si usted quiere personalizar Algo El cual usted cree Que ya no lo va a poder ocupar Porque perdió la cadena Porque perdió El dije Porque perdió La pulsera Usted lo puede reutilizar Y también Usted puede sacarle Mucho más provecho Más años de vida Y andar ese precioso Recuerdo Que puede tener De un familiar De un cerquerío De un excelente detalle Que le han dado Y que mejor Con esto Bien personalizado Oye María Alejandra Tocaste un tema Muy importante Esto es personalizado Pero también hay Baby shower Cumpleaños Piñata Hay personas Que les gusta Dar diferentes souvenirs En diferentes eventos Empresariales Corporativos Actividad que puedan tener Con cuánto tiempo De anticipación Te pueden hacer un pedido Porque esto también Se ha vuelto Parte esencial Ahora las actividades Por ejemplo Las despedidas de soltera Te dan como una polsera Que te trae la fecha Te trae el momento El lugar Una frase Y le dan a todas Las que participan Por dar un ejemplo Un ejemplo Nosotros tenemos acá Estos denarios Esto fue un recordatorio De una misa Y nos dieron un mes De anticipación En la orden del pedido Entonces utilizamos Todo ese mes Para elaborar Al menos 200 denarios Y estos son de cuero De víbora Como pueden ver acá Traigo otros modelos Del material Esto es cuero de víbora Son de diferentes colores En este caso Escogieron un color más obrio Café Con cristales Y las piezas Y las piezas Son de pewter Es una medalla De San Benito Y la cruz Que lindo Entonces ahí va Estábamos hablando Y había un ejemplo Bautizos Comunión Matrimonio En fin Cualquier evento Que usted quiera dar Un excelente recordatorio Que le permita El poder siempre Traer a la mente Ese momento tan especial Que mejor con nuestros amigos De Le Petit Bijou Que nos acompañan Esta mañana Ok Entonces ya tenemos Lo que es la pulsera Y los aretes También lo tenía Ya lo he enseñado La selección de materiales Ustedes le dan Las opciones Igual manera En el portafolio Usted enseña La variedad que tienen Para perfectamente Ese momento tan especial Pero ustedes también Le sugieren Así es Al momento de que Una clienta Se acerca a nosotros Y nos hace un pedido Ya sea de una pulsera Aretes Collares De igual manera Nosotros hacemos Lo que son las cadenas Para sostener las mascarillas O para sostener los anteojos Como podemos para acá Entonces nosotros Siempre sugerimos A nuestros clientes Que si nosotros Vamos a elaborar Este tipo de accesorios Para que sea maturable Nosotros les sugerimos En este caso Utilizar Este Shakira Checa Ok Que este tipo de material Es maturable Tiene una calidad Mucho mejor A la que Se efectúa De manera china Y nosotros Siempre recomendamos Cristales Pewter Acero Lo que es Cuero O cuarina De víbora Entonces Esos materiales Son mucho Maturables Y de igual manera Les preguntamos Este Tiene alergia A algún metal Usted Prefiere Algún material En específico También hay personas Que no les gusta Un candado O una marra Entonces Nosotros le ofrecemos Elástico también Hay personas Que nos dicen Bueno Me gustaría tener Algo de metal Pero que no sea metal O que tampoco Sea acero Entonces Siempre le ofrecemos Los que son También alambrismo Y el alambrismo Trae un baño De igual manera Entonces Esto Como es bisutería Fina Ya tiene Un tiempo Específico De cuánto va a durar Nosotros también Hacemos anillos Y entonces Implementamos Todas las técnicas Necesarias Para todo Este material Es de alambre Es para alambrismo Ok Entonces Por favor Están viendo Que esta chavala Está bien luchando La información Y el conocimiento Para emplear Para que usted Pueda perfectamente No tener Ningún Tipo De inconveniente Para disfrutar De esa preciosa Creación Con la creatividad Que tienen Nuestros amigos De L'Epetit Biu Que hoy nos acompañan Y vamos a culminar O lo vamos a dar así Te pregunto Bueno Era solo una muestra Era solo mostrar Cómo es el proceso Si gustan Yo les puedo mostrar Rápidamente El proceso Más que todo Con el arete Ok Ya que los pines Tienen un poquito De dificultad Pero aquí tenemos Ya uno elaborado Aquí tenemos ya elaborado Correcto Llamen, llamen, llamen Para que se lleven Este certificado Y usted pueda también Disfrutar No solo de estas Preciosas creaciones Sino también Hacer algo personalizado Del cual usted quiera Modelar Quiera perfectamente enseñar Y quiera también Fachentear Porque estos tienen Ese talento Increíble Para estas creaciones Espectaculares Que hemos acá De diferentes opciones Que mejor que usted Se pueda acercar Con nuestros amigos Del Petit Villur ¿Dónde están ubicados Mi estimada Marilandra? Bueno Nosotros básicamente Hacemos todas nuestras creaciones Y siempre hacemos Nuestros pedidos en línea Ok Pero tenemos un punto fijo Que es la tostadería Managua Y la tostadería San Juan del Sur En ambos puntos Nosotros ofrecemos Diferentes estilos Y también que sean Un poco más Representativos De Nicaragua Entonces porque Como hay muchos turistas Que también les gusta Nuestra artesanía Ellos también se llevan Un tuquito de nosotros Así es Entonces ofrecemos Este tipo de artesanía En San Juan del Sur Y Managua Excelente Y en redes sociales ¿Cómo aparecen? Aparecemos como Le Petit Villux Nick Excelente Entonces hay Facebook Instagram Facebook, Instagram Y nos pueden escribir Por Whatsapp Ok Entonces para que usted Pueda ver perfectamente Está el número en Whatsapp El 837164 A ver Si 6465 ¿Verdad? Ya estoy ciego Bueno Ahí estamos viendo Ahí está el número Usted puede ahí llamar Ahí hacer su pedido Ahí puede conocer Un poquito más de información Acerca de ello Y también conocer Con cuánto tiempo De anticipación Para hacer un pedido Para una actividad general O sea, empresarial o familiar Y tener que mejor La asesoría A la IE Las creaciones De nuestro amigo De Le Petit Villux Que están aquí en Managua Pero también están allá En San Juan del Sur En otras palabras Usted tiene diferentes puntos Donde se puede abocar Sea la parte de oriente De nuestro país O sea, también Acá en la capital Los departamentos aledaños Para poder disfrutar De estas preciosas creaciones Primero, realmente felicito ¿Viste? Conocés muy bien La materia El tema Y lo que ofrecés Por eso Gracias por estar nos acompañando Házemelo un acercamiento Felico Para que puedan ver Entonces Estas bellezas Que tenemos por acá Como pueden ver Diferentes opciones En pulseras También en denarios En aretes En cadenas Si usted quiere Todavía era A mí que me encanta También esa parte Usted también puede Perfectamente hacer A su estilo Como usted desea De igual manera Lo que es para El portador de aretes O de también De lo que son las mascarillas En fin Una variedad de opciones Que le ofrecen Nuestros amigos De Lepetit Bijoux Hoy en Buenos Días Nicaragua Sigan llamando Para que se puedan Llevar esos certificados Y usted también Disfrutar de estas Espectaculares creaciones Muchas gracias María Alejandra Un placer Haber estado con ustedes Y lo esperamos Y espero también Nos sigan en nuestras Redes sociales Lepetit Bijoux En Instagram Y Facebook Para que estén En contacto con nosotros Y puedan ver De nuestra belleza Muchísimas gracias Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Este viernes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Música 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 Música